Ok chicos, ¿ya están listos? Ya tenemos a la Peppa aquí Vamos a ver qué tal A ver los ajustes Los gráficos muy importantes en este juego A ver Ok, pantalla completa Está en ultra a 60 FPS Nice Ok Entonces vamos a jugar Qué chingón, oh my god Uno de los juegos más exitosos con trama y historia de personajes Y diálogos de la mejor calidad OP A ver chicos Que sea niño o que sea niña Pongan ahí en el chat Niño o niña Bien, ahora elige qué animal Qué animal, qué animal Seamos un lobo, un perro ¿Esto qué es? ¿Una jirafa? ¿Una oveja? ¿Un zorro o una zorra? Seamos una zorra O una niña rata Decidan, decidan ahí ¿Zorra, coneja? Una perra Seamos una perra o una zorra O una niña rata Una zorra, dice Kylie Una gata rompe hogares No hay gatas Una zorra Ok, ok, va a ser la zorra Seamos unas zorras Buena elección ¿De qué color quieres ser? Una... Vamos a ser una zorra tradicional Una zorra hecha y derecha A ver ¿Con lentes o sin lentes? No, así, así Sin lentes ¿Quieres usar un sombrero? ¿De pirata? Ya sé, ya sé Seamos una zorra francesa Literal ¿A dónde vas, pequeñín? Pequeñina para usted Vieja sonsa ¿Vas a visitar a Peppa? Está en la colina Sigue caminando Y llegarás en un minuto Adiós Adiós ¿Vas a visitar a Peppa? Ya déjeme señora Me está acosando Estoy en la colina Sigue caminando Y llegarás en un minuto Adiós Adiós Como que tiene Alzheimer O algo así ¡Oh! ¡Chuc, chuc, chuc, chuc! ¡Sí! Es pequeñín, ¿eh? ¡Inga, su todas puercas! Señora acosadora Literalmente Vieja sonsa Y acosadora Mi amiga Peppa Cerdita Un nuevo amigo Vino a visitar a Peppa ¡Qué emocionante! A ver ¡Oh, bien! Llegaste Te doy la bienvenida La vamos a pasar Muy bien Ok Vamos a andar ahí Con el carrito ¿Qué es esto? Estas son ¿Son antidepresivos? Peppa ¡Dios mío! O anticonceptivos ¡Ah! Quedé ¡Ah! ¡Son burbujas! Quedé No hacer nada Es aburrido Vamos a alguna parte Ok Pues ok Ya A ver ¿A dónde quieres ir? No hacer nada Es aburrido ¿Qué la verga? La mejor Es la narración de Kat Gracias Vamos por aquí Ándale Se están vistiendo Van a ir a una fiesta De disfraces Ok Estamos de enfermeras sexys De princesas pirujas ¿Qué más? Ándale De vaqueras calientes Vámonos Róbale los juguetes Hola Genia ¿Cómo estás? Bienvenida al stream No hacer nada Es aburrido Vamos a alguna parte Ok ok Vamos a ir a golfear Por el mundo Córrele pues Ay pobrecito ¿Qué pasó George? ¿Perdiste al señor dinosaurio? No te preocupes Estoy segura De que está cerca Quizás lo dejaste Creo que lo vamos a tener Que buscar Se le ve un poco extraña La boca de Peppa La nariz Es lo más extraño Lo encontraremos Tenemos talento Para eso Señor dinosaurio Está en lo alto Del árbol Quizás necesiten La ayuda De alguien más alto Ándale Vamos por un vato Uno mamadísimo Que nos agarre El dinosaurio Ándale O sea Así pudimos Literal Caro Ok Solo podemos ir Hacia adelante No podemos ir Hacia atrás Y George O sea Padres desnaturalizados Dejaron al niño Por allá En la casa Encerrado El pobre niño Llorando por su dinosaurio Y ya Se olvidaron de él Llegaste a la guardería Un lugar Para aprender Y jugar Con Peppa Y sus amigos Va a gustar Va a gustar En la cajuela ¿Qué? Oh Mira aquí están Todos los amigos Pinches papás No George George Ay Era un flautonón Ay Qué bonita Lleguita Te parece Pues Llevamos una hora De stream Así que más o menos Qué bonita ¿Qué es eso Que está tocando El niño caballo Parece un condo Me da miedo Ok ya No podemos hacer nada Me quiero bajar de aquí No creo que la tenemos Que terminar No le hacen caso a George No pobrecito Por eso el niño Se la pasa chillando Por su pinche dinosaurio Lo tienen todo traumado De que no le ponen atención Ok Tres Dos Uno Ya Corre zorra Corre zorra Gándale Gándale esa cerda Vamos 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 Niños Vamos 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 Zorra Pero como yo Ninguna Corre 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 A la mierda Pues que se iban a correr Un maratón O que esto Cosa nunca acaba Último esfuerzo Niños Ya casi Llega la venta Pobrecitos Los niños Ay La Susi Me cae mal ¿Verdad que sí? Ganamos Llegaron Felicidades Hicieron un buen Trabajo Todos merecen Un trofeo Hoy ¿No creen? No Yo gané Perra Y la cerda Se va primero A agarrar el suyo Luego la otra Estúpida Si yo llegué En primer lugar ¿Qué les pasa? Esto está mejor Que triunfos Robados Amigos Ay sí La zorra Al último No pues gracias Maldita vieja Vieja Sonsa Y tú También Claro Y el pendejo De Pedro Queda de los últimos Ay no Se pasan Pero podemos correr Si no es el día De ejercicios Cállate estúpido Nadie quiere correr El día Que no es de ejercicios En justicia Lo importante Es divertirse No a la verga Mi trofeo Ok y ahora Ya tocamos Ya tocamos La flauta De Pedro Dibujamos Con la jirafa Y ordenamos Los cuadritos Así que Vámonos a la verga Vamos por aquí Cállate pendeja Tú no me mandas Vamos con el camión Ay ¿No podemos agarrar El camión? Changos Ni modo Vamos a tenerle Que hacer caso Ok vámonos Con el pinche Georgie Que está ahí Todo miado De seguro Porque nadie Le puso atención Sigue llorando Por su dinosaurio Es la vieja Sonsa ¿Verdad? La vieja Acosadora Nos va a llevar Por el bosque Amigos A la mierda ¿Hasta dónde Nos llevó? La vieja Sonsa Pues es que Nos repetía Al inicio Una y otra vez Lo mismo Y así como que Señora Por favor Ya déjeme ir Señora O sea ¿Dónde chingado Nos está llevando? Ni siquiera Tiene el consentimiento De nuestros padres Y ya nos está llevando A otro estado Esta vieja Es una psicópata Es una psicópata Uno que quiere Conservar un poco De decencia Miren Lo poco Que tenían De decencia Ya se les fue Ayer Y antier En los streams Sé que todavía Me acuerdo De todo lo que Dijeron en el chat Está ahí grabado No pues O sea Esta Peppa No sé Se manda Como si fuera Pinche adulto Le vale Lo que digan Los padres No le interesa Y a los padres Tampoco le interesa Lo que haga ella Ni donde esté Yo sabía Que el mundo De Peppa Es un criadero Y matadero Y la reina Que es la única Humana En ese mundo Se los come La neta Que cuando vi Que salía La reina De Inglaterra Me quedé Así como Y que era Humana Dije ¿Qué está pasando? Dale, dale Decían que había Reemplazo A la primera Peppa Porque era Tonta O algo así Estaba enferma Y sus padres No la soportaban Así que tuvieron Otra hija Y la llamaron Igual que la otra Pero es falso Lamentablemente Esta vieja Hace de todo Te quedarán Muy bien Pues por algo Decían que Peppa Es un muy mal Ejemplo para los niños Porque los hace Desobedientes Desobedientes Respondones Chillones Berrinchudos De todo ¿Saben qué otra Animación para niños Se me hace Que está así Como que súper mal Esta niña Que está con el oso Ah, Mache y el oso Uy, no Esa niña Me cae en la punta Me caga La señorita Liebre Es omnipresente Recuerdo esa teoría Totalmente Yo creí que antes Eran así como que Diferentes hermanas Pero después vi que Eran solo dos Y que una de ellas Es la que tiene Todos los trabajos Finchi vieja En el lío En que se metió Por llevarse a dos menores Hasta otro estado Sin la autorización De sus padres Ahorita vamos a ir Y le metemos una denuncia Eso es ilegal La señorita Liebre Estaría presa Si estuviera Enlatan Por llevar a dos niñas En su globo No, si estuviera Enlatan Iría presa Pagaría una mordida Y saldría Para llevarse A otras niñas La pepa cae mal Si te pides Ser tu amiga Recházala Literalmente Estoy pensando En rechazarla Porque la neta Se caga Solo quiere mangonearme Y mira Me trae como sirvienta Recogiendo la pinche basura Que sus abuelos cerdos Tiran Bien hecho Que hermoso día Para ser un pequeño Ah, ya recogieron al George Se acordaron De que tienen un hijo Se acordaron De que tienen un bebé De seguro Fue el Diff A regañarlos Y por eso Ahora si Ya lo traen A todas partes ¿Qué vamos a buscar? Ok Tenemos que ir por una pinche cesta Porque los papás de Peppa Son idiotas Y no se acordaron Que iban a comer Ahí está Les digo La pinche huevona No cargo nada A mi me trae como Como su sirvienta Y ahora Ah, con los papás Que se lo quiten Ya está bien gordo No necesita comer más Que grosera Ya le hubieran dado En otros tiempos Un pinche cachetadón Por andarle hablando Hacia su padre Peppa grosera La neta Ha sido unos pinches Cachetadas Guajoloteras Para que se le quiten Los respondón A la cerda Deben armar Sus tiendas Y necesitamos Que alguien Vaya a buscar Palos Para la fogata Lo haremos Señora Gacela Buscaremos Palos ¡Ay! Peppa Quiere unos Palototes La zorra De su amiga También Necesitamos Muchos Palos Una Orquilla Encontré Uno A ver Pinches palitos Ni palarranque La neta A ver Ella Necesito Más Palos Me da miedo La cara Que tiene Lo haremos Olar A la zorra Quiero un palo Duro Peppa Atrevida Quiere palotes Me recordó A mí En busca De palos Dexon Peppa Atlantis En busca Del palo Perdido Se Se Cerra Sucia Y una Sumisa Que finja Inocencia Se van De juerga Sin permiso De sus papás Y luego Se ponen A buscar Palos Por doquier En terreno Abierto Suena A mensaje A mensaje Oculto Aldo Te babaste Te babaste Suena Suena Como al libro De Wattpad Oh my god Pedro Hola Con razón La zorra No No se No se Pudo Contener Entrale Mija Y si nos Robamos El coche De los Abuelos El oro Lucas Imita Todo lo Que haces Porque No intenta Saltar O hacer Algún Sonido A ver Oh no El cuenco De Lucas Está vacío Debe Tener Hambre O sea Fúnenlos Por favor Los abuelos De Peppa Hacen Maltrato Animal Son maltratadores Animales No alimentan A su loro Lo tienen ahí Todo hambriado Todo escuálido Al pobre Es más Si nosotras No llegamos Morido Pinche Pepe Llorona Agradece Que te llevaron Al chile Si que está Jodiendo la Pendeja Ya quisiera yo Que me sacaran A la playa A la esquina De peradilla Yo que sé Ay no Malagradecida Yo Ya digo yo En mis tiempos Unas pinches Cachetadonas Guajoloteras Para que se Estuviera quieta No Anda La osa ¿Cómo que encontré Pendeja No estás viendo Que yo lo agarré O sea Se quiere adueñar De nuestros tesoros También No le bastó Con quedarse Con la zanahoria De Pedro Ay no No puede ser Ay que bonito Coquichinga Estás encontrando Tu pinche cerda Nomás estás ahí parada Viendo lo que saco Saben que la tula De los cerdos Es en espiral Y que va de arriba A abajo Como taladro Porque sabes eso Ay no Vamos a ver Que más sacamos Ay un caracol Una caracola Y es muy grande Como la tula De Pedro Sabías que si te la acercas Al oído Puedes escuchar El mar Oh ya le decía Algo así A mi papá O a mi mamá Y terminaba juntando Lo que quedara De mis dientes En ese cuarto Al chile amigos Al chile Ya se lo hubieran Chingado unas cuantas veces A la mocosa esta Deja de decir Que lo encontraste ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es desesperante? O sea nosotros Con nuestro sudor Con nuestro esfuerzo Casi nos agarra La pepa El cangrejo Y la otra pendeja Ay mira lo que encontré Sas culebra No manches Otra vez a la casa De los viejillos Estos rabo verdes Otra vez No tiene comida El pinche loro Se fueron de viaje Se fueron a la playa Y dejaron al animal Encerrado Sin agua Y sin comida Eso es maltrato animal Maltrato Vamos a darle de comer Nosotros Porque aquí nos tienen A nosotras Sus pinches criadas Recogiendo las pinches gallinas Entreteniendo a la cerda Esta malagradecida Y alimentando a los animales Para acabar Vamos a la escuela A tocarle la gran flauta A Pedro Vamos a tocarle La flauta de Pedro Hola Pedro Única razón De ir a la guardería La flauta de Pedro Déjame ver tu flauta Una vez más Pedro regálame Tu cuando Y la flauta O sea Pedro Ya se estaba preparando Ahí Ok What the fuck La profesora Guiñó ¿Es en serio? No lo escuché A ver vamos a ver Que dice Otra vez Otra vez Otra vez Escuchen todos con atención A ver déjenme subirle Déjenme subirle Ey Pongan atención Pongan atención Ay no Peppa Otra vez Otra vez Otra vez Ah Peppa Veo que tú Y tu amigo Ya llegaron What the fuck Ay Dios Ay me ando Me ando Me ando Me ando Ya ando con la lagrimita Ah me tengo Como que se le antoja Tijera triple A la señora Gacela Tijera doble Porque Se ve muy emocionada De que llegara la Peppa Con una acompañante Ah Peppa Veo que tú Y tu amigo O sea ¿Quién dobló esto? ¿Quién lo dobló? ¿Quién lo dirigió? ¿Quién vio La grabación? ¿Quién la escuchó? Y dijo Ah todo está bien O sea todo correcto Vamos a ponerla Normal que una maestra Reaccione así Que Gima Al ver a su estudiante Favorita Ay no Dios mío Me duele todo ya Ay me duele Dios mío Chicos yo creo que Hasta aquí vamos A dejar el stream La nena Se mamó La señora Gacela Se mamó La Peppa Y quien no se la pudo mamar Fue la zorra A Pedro Pero pues ni modo A ver si En el siguiente episodio Logramos ponerle El globito O ya aprende A ponerse el globito Y podemos sacar Algo más Señora con los cachos Bien cuernudote Cálmese Muchas gracias Por haberse pasado Gracias por ver Este gameplay De Peppa Pig Que estuvo muy Bizarro Pero muy Muy gracioso Y pues nada Nos estaremos viendo Mañana Sábado A partir de las 7pm Hora México De verdad Gracias por el apoyo Por el amor Por estar aquí Por estar Pasando el rato Conmigo Conmigo Con Peppa Con la señora Gacela La zorra Y Pedro Sale pues Nos vemos chicos Bye Descansen Hasta mañana Gracias por ver